En su visita a Buenaventura, el senador Gustavo Petro se refirió calificando como lamentable el presente de Colombia frente a las declaraciones de la FARC de retomar las armas, situación que crea un panorama negativo en la nación frente al tema de la seguridad. Una decisión profundamente lamentable y bárbara, porque hoy en el siglo XXI, cuando ellos se iniciaron por allá hace 60 años, en épocas diferentes, hoy la lucha violenta, armada o como se quiera llamar, solo puede hacerse en condiciones de articulación al narcotráfico y en condiciones de barbarie. Cualquiera que sea el motivo, la excusa para ello, política o no, lo cierto es que un retorno a las armas no es un retorno a la vieja insurgencia, es una llegada al narcotráfico y a la barbarie. La principal víctima de esa situación será el pueblo colombiano, el cual será el que pague con creces. Colombia toda ha conocido a través de las masacres, el paramilitarismo, la muerte sistemática de personas, 200.000 muertos es el balance de quienes han hecho las cuentas en la última violencia y abrir otra época de violencia serían 200.000, 300.000 muertos más. Eso no lo espera Colombia. Hoy se le está quitando el derecho a la paz a toda una ciudad, principalmente a los niños. El que se ha hecho, desde quienes hoy gobiernan a Colombia y ahora desde quienes firmaron un acuerdo de paz estando en la insurgencia, no lo quiere Colombia. Colombia quiere la paz, construir una era de paz, garantizarle por primera vez en la historia de Colombia a nuestros hijos, a una generación de niños hoy, de niñas, que puedan vivir su vida en paz. Vivir en paz es un derecho, es un derecho del ser humano. Y en esa medida tanto Márquez, como Santrés, como el Paisa, como Duque, como Uribe, todos juntos, van en contra de ese derecho a vivir en paz.